Shalom, obrojá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafti Yomí. Hoy vamos a estudiar la página 41, vamos a ver dos Mishnayot. La primera Mishná nos va a hablar sobre cómo era la Mishná de las Arbaat Aminim, de las cuatro especies en la época del Betamigdash, y de otra Mishná que se hizo un decreto tras la destrucción del Betamigdash, que había una diferencia entre cuando había Betamigdash y no había Betamigdash, y la segunda Mishná nos va a hablar del hecho de tomar un Lulaf prestado y de cómo era apreciada la Mishná de las Arbaat Aminim por los sabios antiguamente. Muy bien, comenzamos compartiendo la hoja, vamos a comenzar ahí en la Mishná, donde está marcado en amarillo y nos dice así la Mishná. Barishná, es decir, cuando existía el Betamigdash, es decir, cómo era en el Betamigdash. Se tomaban los Arbaat Aminim durante siete días, como hacemos nosotros, y fuera del Betamigdash, es decir, en Yerushalayim o en cualquier otra ciudad fuera del Betamigdash, solamente se tomaba el primer día, que es la Mishná de la Torah. Una vez que se destruyó el Betamigdash, es decir, que el Lulaf se tome durante los siete días de la fiesta en recuerdo del Betamigdash, es decir, de cómo se hacía cuando existía el Betamigdash. Ahora, otra cosa, otro decreto que dio Rabi Yohanan Benzakai, en recuerdo del Mishná que es, Es decir, que el día que se llama Hanaf, es decir, en el que había el balanceo, que esté prohibido todo el, ¿de qué está hablando? Está hablando del día dieciséis de Nisán. Nosotros sabemos que en la salida del primer día de fiesta de Pesach, a la que había el primer Yom Tov de Pesach, se salía al campo cuando existía el Betamigdash y se cortaba el Omer. Ese Omer al día siguiente se preparaba y se hacía una ofrenda. A partir del momento en el que se entregaba esa ofrenda, se podía comer de la nueva cosecha. Pero hasta que no se ofreciese, estaba prohibido tomar de la nueva cosecha. Entonces, ¿qué hizo Rabi Yohanan Benzakai? Decretó que esté prohibido todo el día dieciséis de Nisán tomar de la nueva cosecha en recuerdo de que cuando existía el Betamigdash se esperaba hasta el momento de la ofrenda del Omer. Muy bien, nos dice la Gemara. Menalán de abdinán zeher la migdash. Rabi Yohanan viene a decretar dos cosas. ¿Cómo sabe Rabi Yohanan que hay que establecer un recuerdo de cómo se hacían las cosas en el Betamigdash? Rabi Yohanan lo aprende de un versículo que está en Yerimiyau y dice En este versículo que nos está hablando, nos está hablando de la ciudad de Yerushalayim después de la destrucción, cómo fue apartada y puesta de lado. Nitra fue empujada y la llamaban Siyon. Ahora, Hidoresh, venla. Ella estaba buscando quién se acuerde de ella y quién la ayude. Venla. Y no había. Entonces nos dice Rabi Yohanan. En la Miklal de Baye Uderisha. Es decir, no había nadie que viniese a recordarse de ella. De aquí aprende Rabi Yohanan que hace falta establecer un recuerdo por Yerushalayim y por el Betamigdash. Muy bien. Segunda parte dice ¿Qué dijo Rabi Yohanan? ¿Cuál fue el otro decreto? Sobre el Yom Hunaf, el día en el cual se balanceaba el hombre. Shaye Yom Hunaf, culo azul. Todo estaba prohibido comer de la nueva cosecha. Pregunta la Gemara Maitama. ¿Cuál es el motivo? Responde la Gemara y dice Meherai van el Betamigdash. Dice muy pronto se va a reconstruir el Betamigdash. ¿Y qué? Va a volver la ley. En el cual va a estar permitido comer de la nueva cosecha. Únicamente después de que se ofrezca la ofrenda del Homer. Ahora, si no hay un decreto en el momento en el que no hay Betamigdash. ¿Qué va a decir la gente? Yo me acuerdo, va a decir la gente. El año pasado, que no había Betamigdash. Yo comí de la nueva cosecha al despunte del alba. A partir de que empezó el día. ¿Sabes qué? Este año también pudo hacer así. Y él no sabe que ya se reconstruyó el Betamigdash. Y que hay que esperar a que se haga la ofrenda. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando no había Betamigdash, es verdad que se podía comer a partir de la salida del sol. Pero ahora, que hay Betamigdash, es la ofrenda del Homer. Lo que autoriza a que se pueda llegar a comer de la nueva cosecha. Lo que hace que esté permitida o no, es que se haya traído la ofrenda del Homer. Ahora, sobre esto, pregunta la cámara. ¿Qué? De Ivane Emad. Bueno, y el Betamigdash, cuando se va a construir, ¿cuándo va a ser? Dice, Si me vienes a decir que se va a construir el 16 de Nisan, es difícil, porque No habría ningún motivo para prohibir el consumo de la nueva cosecha en ese día. Porque en realidad, en el momento de la salida del sol ya estaría permitido. ¿Por qué? Porque el Betamigdash todavía no estaba al principio del día. Y mientras no había Betamigdash, se podía comer la cosecha nueva. Todo el día. Ela, entonces, tenemos que decir, perdón, ¿Qué tenemos que decir? De Ivane Behemsah, que se va a construir el día 15. Entonces, ahí cuando llega el día 16, ¿Sí? Y sale el sol, no está permitido comer de la nueva cosecha, antes de que se traiga la ofrenda del hombre. ¿Por qué? Porque el Betamigdash ya está construido. Entonces, por eso sospechó Rabí O'Hanán, Ben Zakai, que vengan a comer inmediatamente con el comienzo del día. Pero también sobre esto hay una dificultad. ¿Por qué? Porque no habría necesidad de prohibirlo todo el día del 16. Ela, sino que solamente habría sido necesario prohibir el Mejatzotayom, a partir del medio, hasta el mediodía. Y a partir de ahí, estaría permitido comerlo. ¿Por qué? Porque estudiamos en una Mishnah, que también cuando estaba el Betamigdash, y los que estaban lejos de Yerushalayim, que no veían cuándo se hacía la ofrenda del hombre, sin embargo, a partir del mediodía ya comían de la nueva cosecha. ¿Por qué? Porque el tribunal que estaba encargado de esa ofrenda del hombre no eran orgazanes y dejaban pasar el día, sino que inmediatamente empezaban a preparar y al mediodía seguro que ya se había traído esa ofrenda del hombre. Entonces, ¿por qué Rabí O'Hanán prohibió todo el día? Si lo prohibió para que cuando iba a Betamigdash, la gente no se equivoque y diga el año pasado yo comí desde la mañana, pero ahora aquí hay Betamigdash y tengo que esperar a que se haga la ofrenda. Que hubiese prohibido Rabí O'Hanán solamente a partir de la mitad del día, porque seguro que a partir de ese momento, incluso cuando se reconstruya el Betamigdash, ya se habrá traído la ofrenda del hombre. Entonces, dice, responde la Gemara, que este decreto, Dostrija de Avine Belaila, dice, ¿por qué? Es necesario, ¿por qué? Por la sospecha de que no vaya a ser que se construya en la noche, es decir, la noche de que acaba el 15 y empieza el 16, es decir, justamente la salida del primer Yom Tov de Pesa. Y Nami, si es así, bueno se va a construir cercano al momento de la puesta del sol, antes de la noche del 16. Y no, la gente no va a estar libre para cortar la cosecha del hombre, más que cercano al día 16 en sí mismo. Y por lo tanto, puesto que la preparación del hombre requiere una gran molestia y una gran labor, no les va a dar tiempo de traer la ofrenda del hombre antes del mediodía. Y a causa de esta sospecha, entonces es que vino Rabi Yohanan a decretar que durante todo el día 16 no se coma. Rabi Yohanan Barisak Amar, dijo Rabi Yohanan Barisak. Otra explicación. Rabi Yohanan Barisakai, que dijo que todo el día 16 no se puede comer Hadash, no se puede comer de la nueva cosecha. Beshitat Rabi Yehuda Amara. Lo dijo según el punto de vista de Rabi Yehuda de Amar, que dice Minatorá Juasus. Es decir, Rabi Yohanan Barisak dice en realidad la prohibición del 16 es una prohibición de la Torah misma. ¿Por qué? Está escrito, pasamos a la página siguiente, Adetse Mayomazé. Es decir, y pan y grano tostado no comeréis hasta ese mismo día, hasta la esencia del mismo día. ¿Sí? Ahora, ¿cómo dijo Rabi Yohanan Barisak? Ad y Tzumoshelion. Es decir, Ad, cuando dice la Torah, Ad, hasta, quiere decir en ese mismo día. Y Rabi Yohanan Barisak, no opina como explicaron más arriba que la palabra Ad, la explicación es Ad ve lo Ad Vihlal. Es decir, Ad, quien no incluye el día en sí mismo. Es decir, cuando yo digo voy a ir hasta aquí, tengo dos posibilidades. ¿Qué quiere decir? O voy a ir hasta un poquito antes, quiere decir que no es Ad Vihlal, no estoy incluyendo el punto en mi destino. O voy a decir voy a ir hasta ahí, que quiere decir que voy a entrar en ese lugar y voy a estar en ese lugar, quiere decir que está incluido en lo que voy a caminar. Por ejemplo, cuenta hasta tres. Entonces, yo puedo contar uno, dos, y he contado hasta tres. O puedo contar hasta tres incluyendo el tres, uno, dos y tres. ¿Bien? Entonces, esta es la diferencia. Ad ve lo Ad Vihlal. Es decir, no incluye el día en sí mismo. Beca Sabar Ad ve Ad Vihlal. Es decir, la viuda opina que Ad et se mayo más de, que no comeréis hasta ese mismo día, incluye el día en sí mismo. Pregunta sobre esto la Gemara. O misabarlee Kabate. ¿Y acaso Rabí Ojaná Mesakay opina como la opinión de Rabí Yehuda? ¿Que está prohibido, que la prohibición del Hadash, de la nueva cosecha en el día quince es de la Torah? Perdón, en el día dieciséis es una prohibición de la Torah? Ha, vimos, que Rabí Yehuda Maflig Palig Aleh. Es decir, está en una discusión sobre esto, en una Mishnah, como se enseñó en una Mishnah de Tania. Mishajarab Betamigdash, cuando fue destruido el Betamigdash, cuando fue destruido el Betamigdash, y quien Rabán Yohanan Mezakai decretó Rabí Yohanan Mezakai que el día dieciséis, el día del balanceo del Homer, está totalmente prohibido en todo el día comer de la nueva cosecha. Amarlo Rabí Yuda le dijo sobre esto, Rabí Yuda ¿Acaso no está prohibido por la Torah misma? Dictiv Ad etsema yomadeh porque está escrito hasta la esencia misma de este día, es decir, incluyendo el día en la prohibición, Ad itsema yomadeh como dice, entonces, responde la Gamara que en realidad, también para Rabí Yohanan Mezakai, la prohibición de la cosecha nueva en el día dieciséis es de la Torah. Ahora, cuando dice Ad, que está escrito hasta, que es lo que entendemos de ahí es Ad de Ad Vihlal, es decir, incluyendo el día dieciséis también. Y únicamente, Rabí Yudá Hu de Kata'e, es decir, Rabí Yudá, se equivocó en las palabras de Rabí Yohanan Mezakai, Usabar, Mide Rabbanan Kama, él pensó que Rabí Yohanan Mezakai lo dijo por decreto rabínico, y no es así, Mideoraita Kama, en realidad Rabí Yohanan Mezakai cuando decretó esto, lo decretó, ¿por qué? Porque por la Torah está prohibido y entonces él tuvo que venir a añadir el hecho de decir hay un decreto de que no se puede comer para que la gente no llegase a transgredir. Muy bien. Seguimos entonces. Y dice, pregunta la cámara sobre esta explicación de Ha Itkin, lo que acabamos de decir, ¿por qué dice la Mishnah que decretó si es una ley de la Torah? De Ha Itkin Kama, Ma Itkin, ¿qué es lo que decretó? ¿qué es lo que estableció? Dará Ash Be Itkin, es decir, explicó el versículo y por lo tanto decretó. Es decir, explicó el versículo que dijimos que es hasta ese día incluyendo el día en sí mismo y a partir de ahí decretó que en ese día no se coma de la nueva cosecha. Muy bien. Pasamos a la siguiente Mishnah que nos dice así. Yom Tov Ha Rishon el primer día de fiesta de Sukkot Yom Tov Ha Rishon que acontece en el día de Shabbat. Vamos a ver aquí una gran diferencia con respecto a lo que nosotros hacemos hoy en día. ¿Qué pasaba? Todo el pueblo tomaba sus lulavim su servata minim a la sinagoga cuando lo llevaban el viernes. Bien. A la mañana el día de Shabbat se levantaban temprano iban al Breta Keneset Cada uno reconocía su lulav y lo tomaba. Porque es importante que cada uno reconociese su lulav porque los sabios dijeron que la persona no cumple con su obligación de la mizvah del lulav con el lulav de un compañero el resto de los días de la fiesta es decir eso es solamente el primer día el resto de días la persona cumple con su obligación con el lulav de su compañero. Ahora otra ley que trae esta Mishnah dice el primer día de la fiesta de Sukkot que ocultece en Shabbat la persona se olvidó que era Shabbat dijo uy salió se llevó el lulav en la mano leo lo sacó a la calle está transgrediendo la prohibición de Shabbat de Oraita de llevar un objeto de un dominio privado un dominio público y caminar más de Cuatramot con él dice Rabi Yosi Patur esta persona está exenta de traer una ofrenda de Jatat ¿por qué? es decir lo sacó con permiso de la Mishnah es decir que hay que tomar el lulav en el primer día de Sukkot dice la Torah bueno es un a fin de cuentas está permitido o sea lo hace para cumplir con la Mishnah bien ¿y por qué? ¿por qué se equivocó? porque la persona estaba tan inmiscuida y tan contento de poder cumplir con la Mishnah que se olvidó que da Shabbat muy bien ¿no dice la Gemara? me nazan a Emile ¿de dónde yo sé que la persona no sale de su obligación con el lulav de su compañero? ¿traga una veredita? dice de tan urabanan como enseñaron nuestros sabios en una veredita ¿qué dijeron? Ulkahtem dice la Torah tomaréis ¿sí? es decir en plural que nos viene a enseñar Ulkahtem es decir que cada judío tiene que tomar un lulav no basta con que el Shaliyah el oficiante tome lulav para todos y todos responden a menos cada uno Ulkahtem tomaréis es decir que cada uno tiene que tomar sus propias cuatro especies ahora dijo para vosotros ¿qué quiere decir para vosotros? Mishke de lo vuestro para excluir el que lo toma prestado o el que lo roba la persona no cumple con su obligación de lulav el primer día de fiesta de Shukot con el lulav de su compañero el Mkéneta no lo me mata nada pero ¿cómo si va a cumplir? si su compañero se lo regala y para ver esto vamos a tener una historia que nos cuenta aquí la Gemara nos dice la Gemara y ocurrió una vez eran los cuatro sabios que iban juntos ¿qué pasó? estaban viniendo en barco primer día de Shukot se encontraron en el barco ya vimos algo similar que había construido Shukot sobre la cubierta del barco y se le había llevado el viento estaban ahí en el barco el único que tenía un lulav ¿quién era? Rabban Amliel ¿sí? ahora no solamente tenía un lulav sino que Rabban Amliel había pagado una cantidad exorbitante por esa sarvahata mínima había pagado mil monedas de oro ¿qué hizo? primero tomó Rabban Amliel el lulav para cumplir con la mitzvah ¿qué hizo después? Beyatsah cumplió con la obligación Beyatsah Natnú le rabió Shua se lo dio a Rabí Shua Be Mataná regalo Natnú rabió Shua tomó Rabí Shua el lulav y cumplió con su obligación Beyatsah se lo dio a Rabí el azar se lo dio como regalo lo tomó y cumplió con la mitzvah se lo dio el regalo a Rabí lo tomó el lulav y cumplió con su obligación salió con él ¿qué hizo después Rabí Akiva? Beyatsah se lo devolvió a Rabí a Rabí a Rabí a Rabí ¿para qué necesito que me diga esta veredad que Rabí Akiva al final se lo devolvió a Rabí 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 esta veredad nos viene a enseñar una ley de paso ya que te estoy hablando de que uno fue y le dio un regalo y le dio un regalo y le dio un regalo entonces yo te quiero enseñar de paso que algo que se da en regalo a condición de que me lo devuelva se llama un regalo es decir evidentemente Rabán Gambier cuando le dio el lulav a todos los los sabios que estaban con él se lo regaló a Rabí a Rabí a Rabí a condición de que se lo devuelva bien entonces aquí aprendemos que cuando alguien regala algo a condición de que se lo devuelva mientras la persona lo tiene en su mano se llama que es suyo se lo regaló y por eso cada uno pudo cumplir con la misba del lulav ahora como aquello que dijo Rab toma este a condición de que me lo devuelvas un taló lo tomó y cumplió con su obligación ahora él salió ¿por qué? porque justamente un regalo a condición de que te lo devuelvan de que se lo devuelvas es se llama regalo ahora si no se lo devolvió no cumplió con la obligación ¿por qué? porque el regalo es únicamente a condición de que se lo devuelvas si no se lo devuelvas a posteriori se considera robado y entonces no cumpliste con la misba otra pregunta dijimos que Rabán Amliel pagó una cantidad muy alta mil monedas de oro ¿para qué necesito que me diga que pagó todo ese dinero por el celular? para hablarte de cuánto las personas estos sabios perdón amaban las misgot eran importantes para ellos que estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para cumplirlas Amar le le dijo Amar el hijo de Amemar mi padre decir Amemar es decir cuando hacía su tecilá no soltaba el lular de su mano lo tenía siempre con él ahora sobre esto pregunta la Gemara y tiene una objeción de una veredita que dice Metibe si tenemos una objeción Metibe ¿cuál es la objeción? dice la veredita la persona no puede tener los tefilín en la mano o un tefilín bajo el hombro bajo el brazo y decir tefilá con él ¿por qué? porque la persona va a estar más pendiente de que no se caigan de su tefilá y no puede orinar con ellos y no puede dormir con ellos cuando están en sus manos los tefilín ni un sueño precario ni una cabezada ni un sueño fijo ¿por qué? porque si yo tengo los tefilín en la mano ¿sí? y de repente estoy así somnoleando y me duermo ¿qué va a pasar? se me van a caer para que no se me lleguen a caer entonces está prohibido Amar Shmuel dijo Shmuel no solamente el tefilín y el sefer Torah ¿sí? Saquín ukeara un cuchillo ¿sí? un plato que está lleno kikar un trozo de pan ¿sí? un maot o monedas también es la misma ley es decir que no se puede uno dormir con ello en la mano no vaya a ser que se le caiga para Hatam la veredita que estamos trayendo sobre sujetar los tefilín es decir sujetar el tefilín no es una mitzvá nadie me obliga a sujetar el tefilín ¿verdad? pero aquí perdón y entonces ahí la persona va a estar por eso perdón nos dicen que hay que tener cuidado de que no se nos caiga ajá pero aquí el ulal mitzváninu es una mitzvá sujeta del ulal veló tarizbeu es decir no me voy a no voy a estar distraído de sobre ello sino que me voy a estar ocupando de ello y entonces no se me va a caer Tania así también se enseñó en una veredita sabía el azar el azar perdón benzadok dijo rabí el azar benzadok kaj hayá minhagan yerushalay yerushalay el balcó la persona que era la Torah o era un cohen que tenía que hacer y se manejó al gabé que lo deposite en algún lugar como en una mesa o en un lugar donde va a estar apoyado y después lo va a volver a coger en la mano dice también la persona va a visitar enfermos a consolar deudos personas en duelo si y lleva su lulav en la mano pero si entra el betamidrash que hace meshager lulav que hace va a mandar el lulav de vuelta a su casa a través de su hijo o de su siervo o de algún enviado porque porque en el momento en el que se va a sentar a estudiar tiene que estar concentrado en el estudio y no pendiente de que no se le caiga el lulav que es lo que aprendemos de todo esto que acabamos de decir para enseñarte como eran meticulosos y cuidadosos en el cumplimiento de las mitzvah hasta aquí nuestro dav de hoy betamidrash mañana continuaremos con el estudio discube y msu muchas gracias a todos por estar ahí betamidrash nos encontraremos mañana